Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a contaros otra de mis peores experiencias durante la carrera de Bellas Artes. Ya hice un vídeo acerca de una de mis peores experiencias, que lo tendréis por aquí o en la cajita de descripción, en algún lugar. Y que moló mucho, moló mucho. Así que me he decidido a hacer un segundo vídeo sobre algo, sobre una historia, donde voy a contaros una historia de algo que sucedió, de hecho, antes de lo que pasó en el vídeo anterior. Que repito, si no lo habéis visto, tenéis que verlo porque... ¡ojito! En esta ocasión tiene que ver también con un profesor de la carrera. Y tengo más historias también con alumnos y tal, pero esas me dan un poco más de reparo, digamos. Voy a contaros historias de profesores en las cuales no diré nombres. Así que vamos a remontarnos a segundo de carrera de Bellas Artes. En Bellas Artes hay una asignatura que es dibujo, donde se dibuja con carboncillo y con escultura de modelo o con modelo del natural directamente con una persona que viene a posar y demás. Esto no es importante. Lo importante es que las asignaturas están divididas por partes, ¿vale? Tienes el primer año con dos semestres, digamos que serían dibujo 1 y dibujo 2, y luego están dibujo 3 y dibujo 4 en el segundo año de carrera. Yo, para ponernos en situación, en dibujo 1 saqué... lo veríais como hacia allí, ¿vale? Leyéndose aquí. En dibujo 1, dibujo 2, dibujo 3, dibujo 4... en dibujo 1 saqué un... vamos a poner que un 9. En dibujo 2 pongamos que un 8,5. Y en dibujo 3 saqué otro 9 o 9,5. ¿A que no adivináis lo que saqué en dibujo 4? Pues un 4. ¿Por qué? Os lo voy a contar. Resulta que yo en dibujo 4 tenía a un profesor que debí caerle mal por alguna razón. Por ese motivo es por lo que tenéis que elegir bien vuestros profesores. Ya os lo dije en el vídeo anterior, pero os lo repito. Este profesor es una persona que dibuja muy bien, muy muy bien, y que tiene un hermano que también dibuja muy bien, no quiero dar mucha información acerca de esto, pero que alguien dibuje muy bien no significa que sea un buen profesor, y mucho menos que quiera que aprendas o que... o siquiera que apruebes. O sea, por desgracia los artistas solemos o suelen, yo me gusta quitarme de ese saco, solemos tener el ego muy alto y solemos ser muy egoístas. Es una cosa contra la que yo lucho continuamente en las redes sociales para deciros que evitéis eso, porque eso lo único que hace es que no avancéis. Esta persona tenía un ego muy alto, muy grande, y además debí de caerle fatal. ¿Por qué? Por mis pintas, ¿vale? Yo en segundo de carrera era... bueno, y en primero también, era como muy punky, llevaba una cresta bastante heavy, bastante... heavy significa prominente, llevaba mucha cresta y los lados rapados, incluso me teñí el pelo como con formas de leopardo, con manchitas y tal, y creo que eso fue lo que a este tío no le hizo mucha gracia. Yo, como alumno ejemplar que he intentado ser siempre, por lo menos en lo que se refiere a ir a clase y hacer los ejercicios y demás, que luego no voy a por el 10 normalmente, que voy a aprobar, pero concretamente a la asignatura de dibujo siempre he querido sacar buena nota porque es una cosa que me gusta y que hago con todo el amor del mundo y todo el placer que se puede. Pues yo iba a clase, estaba el primero, era el primero en llegar a clase, hacía mis dibujos, hacía mis movidas, intentaba aprender todo lo que podía, y este tío de vez en cuando se paseaba por mi lado, que por cierto este tío llegaba siempre tarde a clase, hacía lo que le salía de los narices, y siempre se pasaba por mi lado y me decía eso está mal, es que no lo ves, mira, míralo si lo tienes ahí, y yo, no sé a qué te refieres, dime, explícame lo que es, porque no lo entiendo, es que no lo ves, si es que lo tienes ahí, es que no te puedo decir nada, es que lo estás haciendo mal, y yo, pero dime qué estoy haciendo mal, míralo, míralo y corrígelo. Vale, eso era todo lo que me decía el tipo mientras pasaban los días y dos días yendo a clase y demás. El tío llegaba a clase cuando le daba la gana y venía y me decía gilipolleces de esas, sin decirme nada más y sin ayudarme ni lo más mínimo. Fueron pasando los días, yo iba haciendo mis trabajos, yo los veía que estaban bastante bien en comparación a lo que era la clase, o sea, estaban dentro de la media de la clase, con lo cual pues yo iba a gusto, feliz y contento. Entregaba todos los trabajos extra que mandaba el tío, iba a los talleres, porque había talleres con figura, con modelo en grande, donde había un dibujo de varios días, tres horas al día, varios días seguidos, y luego bocetos de dibujos rápidos de diez minutos y así. Iba a todo, y los hacía a todo, y sacaba bastante buenos resultados en todo para el nivel que tenía en aquel momento, y para el nivel que es el estándar de Bellas Artes, digamos. Entonces, fue avanzando la cosa y el tío, yo vi que me iba poniendo unas notas pésimas, que de repente me ponía un 5, un 6, un 4, y yo, pero, ¿qué pasa? Pero, ¿qué es lo que está mal? Es que está mal, es que no lo ves, y yo, es que no veo una mierda, o sea, dime qué es lo que está mal, porque si no, es que no, yo no leo mentes. Tienes que fijarte más en clase. Pero vamos a ver, señor. Total, que, otra vez, una y otra vez lo mismo, y yo le llamaba en clase, a ver si me podía corregir, yo además iba en plan, tomájo, rollo, profe, por favor, ¿me puedes ayudar? ¿me puedes echar una mano, por favor? Que si no entiendo esto, o que no entiendo qué es lo que quieres, es que quiero que dibujes lo que ves, y yo, es que ya estoy dibujando lo que estoy viendo. Pues así todo el año. Total, que llego el ejercicio final, y dije, vale, con que saque un 5 o un 6, he entregado otros trabajos extra y tal, yo creo que apruebo sin problema. No va a ser un 9, como venía acostumbrado, pero, pues bueno, por lo menos que me pase, y ya paso de este tío, y voy con un profesor que de verdad quiera que aprenda, y me quiera contar las cosas, y explicarme las cosas. Me puso un 4 en el examen final, que era de dibujar un modelo en grande, yo lo veía y lo comparaba con dibujos de otra gente, y decía, pero ¿cómo esa persona le has puesto un 7 y a mí un 4? Me dice, no, es que está como, está de Erasmus, entonces, pues bueno, hay que aprobarle. Y yo, vale, bueno, pues yo qué sé, entonces, yo, chico, ponme un 5. No sé, déjale a él el 7, pero ponme un 5, no me jodas. No, 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 a ver tus trabajos extra. No, y me empezó a decir, es que no has venido a clase, porque claro, yo venía aquí y tú nunca estabas. Y yo, vamos a ver, salado. Si yo soy el primero que estaba en la puerta de clase todos los días, absolutamente todos los días, entraba el primero, me cogía a mi sitio y me ponía a dibujar, y eres tú el que no aparecía por clase en la vida, y tienes los santos c*** de decirme que soy yo que no he ido a clase. O sea, invéntate otra movida, tío, yo que sí, invéntate algo coherente, pero no me vengas con gilipolleces de que si esto o si lo otro. Bueno, ¿pues qué pasó? Pues que el tío me suspendió. El tío me suspendió y me dijo, no, te vienes en septiembre, haces el examen y a ver si apruebas. ¿Qué hice? Pues le dije, mira, yo, si a ti te hace ilusión, yo vengo en septiembre y te hago el examen, pero no voy a dibujar nada en todo el verano, voy a venir y te voy a hacer exactamente lo mismo que hice en este último examen. El tío me dijo, sí, sí, pero vienes en septiembre. Y yo, vale. Pues llegué en septiembre, efectivamente, no hice ni el huevo, estuve todo el verano por ahí de fiesta con amigos y viajando y conociendo mundo, y llegué y le hice el examen exactamente igual o peor de lo que había hecho el anterior. Y cogió el tío con sus santos c*** y me empezó a usar de ejemplo para los demás. Sí, sí, porque mirad, porque Jacobo lo hace muy bien, se nota que ha estado practicando, y yo, ¿qué he estado practicando, desgraciado? Que no he practicado una mierda, si está peor que te hice la otra vez, pero ¿por qué me dices ahora estas soberanas g***as? Sí, sí, porque mirad que bien ha hecho esto, porque mirad esto, otro, no sé qué. Es que tenéis que hacer. Pues ya está, y el tío me puso, no sé si era un 7 o un 8, y se quedó tan ancho. Y aquí es donde se ve la importancia de un buen profesor, y ahí es donde se ve cómo en Bellas Artes, y no me cansaré de decirlo, es una carrera totalmente obsoleta, con gente que está ahí, pues porque tiene que estar, porque gana pasta y puede estar haciendo lo que salga de las narices. Sin ayudar a nadie, sin enseñar a nadie, sin hacer nada más. Es una cosa lamentable, y realmente es uno de los motivos por los que he hecho, empecé a hacer lo de Paper Monsters, y los cursos online de Paper Monsters, donde mi principal objetivo es enseñar de verdad a la gente, y que la gente aprenda. Que el que quiera aprender, que aprenda. El que no quiera aprender, que haga lo que quiera. Que se meta en Bellas Artes, el que quiera pasar el tiempo que se vaya a Bellas Artes. Yo siempre lo digo, tengo un vídeo sobre mi experiencia en Bellas Artes, donde os digo qué opino de la carrera, y para qué tipo de persona creo que es recomendable, y en qué casos. Pero, si quieres aprender de verdad a dibujar, sinceramente, Bellas Artes para mí, fue una decepción. No quiero seguir por este camino de decir cosas sobre Bellas Artes, porque creo que ya lo he dicho todo a lo largo del tiempo en este canal, y me resulta lamentable. Hay un montón de historias como estas, un montón de profesores, siempre digo que de Bellas Artes, a lo mejor de 40 profesores o 50 profesores que tuve, me acordaré de 5, que los puedo contar con los dedos de una mano, y que son profesores que de verdad amaban lo que hacían, que querían que aprendieses, que se les veía, que explicaban con pasión, y esa pasión te la transmitían, y te hacían, pues, eso, tener ganas de ir a clase, tener ganas de aprender, y además, en base a todo eso, te ayudaban y mejorabas una barbaridad, y aprendías una barbaridad. Por desgracia, no es lo que se suele encontrar en Bellas Artes, y es una pena, es una pena porque podría ser una carrera increíble, que, por desgracia, no lo es. Así que, nada, se acaba esto con un sabor como agridulce, aunque bueno, el vino en general no iba a ser muy dulce, pero bueno, total, que esa es una de las experiencias que tuve en Bellas Artes, si queréis saber, queréis que os cuente más experiencias con otros profesores, con alumnos, y bueno, de todo tipo, dejádmelo en los comentarios, no sé si habéis tenido alguna otra experiencia vosotros de este estilo, en vuestras carreras, no sé si en Bellas Artes o en cualquier otra carrera, también dejádmela en los comentarios, porque telita, telita, telita lo que hay por ahí. Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado, ya sabéis, dadme un buen like caso, mirad el vídeo anterior de mi otra experiencia en Bellas Artes. Si no estáis suscritos, suscribíos, y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chicos.